Bienvenidos, estamos de regreso. ¿Sabía usted que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de páncreas? ¿Y sabía que es uno de los más letales? En muchos casos no se presentan síntomas hasta que está muy avanzado y la tasa de mortalidad es alta. Pues a esta hora me acompaña Lorena Rojas, ella es enfermera y sobreviviente a esta enfermedad, Lorena. Gracias por acompañarnos, felices de tenerte aquí en vida para que nos cuentes tu experiencia. ¿Y qué fue lo que sucedió en tu caso? Muchas gracias. Gracias, realmente en mi caso el dolor, yo digo hoy en día que fue lo que me salvó, un dolor a nivel, nosotros llamamos epigastrio, queda aquí exactamente. Muy difícil de diagnosticar un cáncer de páncreas, pero pues eso fue lo que me hizo llegar a la clínica. Afortunadamente el médico que me atendió en ese momento hizo una ecografía muy oportuna y en la ecografía sale ese resultado. Entonces, pues fue al azar, podemos decir que fue al azar, combinado con el dolor que se presentó. Para poner en contexto a nuestros televidentes, ¿qué es el páncreas? El páncreas es un órgano vital, tiene como una forma de zanahoria y está como en medio del abdomen, en un lugar de acceso muy difícil de llegar, que difícilmente se dice un diagnóstico así como clínico, tú tienes pancreatitis o tú tienes cáncer de páncreas sin haber hecho una serie de exámenes porque es muy difícil. Sí hay una sintomatología especial. De los ojos amarillos, la piel amarilla. La ictericia, todo este comportamiento, pero yo no presenté absolutamente nada de eso, ni pancreatitis, ni inflamación, ni dolor. A veces se confunde con un dolor de espalda. Entonces es de difícil diagnóstico y de verdad que la única forma es haciéndose exámenes muy avanzados. En mi caso, una ecografía sirvió. ¿Qué tan frecuente es en nuestro país el cáncer de páncreas? Es frecuente y desafortunadamente la mayoría de las personas cuando consultan ya llegan en una etapa muy avanzada porque precisamente el dolor es el que le indica a uno consulte. No es un dolor normal, no es un dolor de estómago que tú dices te puedes tomar una pastilla y pasa el dolor. No, es un dolor muy intenso que te hace consultar. En ese punto, la probabilidad de que el cáncer esté muy avanzado es muy alta. ¿Cómo superas esta patología? En mi caso, afortunadamente, y los pacientes que han sobrevivido, la tasa de sobrevivencia es muy baja, precisamente por la complicación de la enfermedad y la enfermedad per se. Hay opción de tratamiento quirúrgico, cuando a uno le dicen te pueden operar, eso ya es una ganancia, porque quiere decir que tienes probabilidad de sacar esa parte maligna, lo que esté sucediendo y bueno, siguen una serie de procedimientos combinados con ese tratamiento quirúrgico que permiten que salgas adelante. Entonces, en mi caso fue quirúrgico, inmediatamente en urgencias me dijeron, hay que operarla, hay que operarla, pero pues seguido de tags, resonancias, exámenes, biopsias y bueno, una serie de cosas que permitieron esclarecer el tipo de cáncer que tenía y por ende saber qué tratamiento me iban a hacer. ¿Hace cuánto ocurrió? Hace 12 años. ¿Y después hubo una segunda oportunidad? Después, bueno, de páncreas no, después de 5 años de uno pasar esa ventana y que no vuelva a reincidir el cáncer, se considera que la persona está sana, estoy sana de cáncer de páncreas y hace 2 años presenté cáncer de seno, entonces, bueno, pues otra prueba, pero creo que menos agresiva, en esta oportunidad es un tipo de cáncer muy distinto, se puede palpar, se puede sentir, la mujer se puede dar cuenta que hay diferencias en sus senos y esta es la forma de llegar a un médico y consultar. ¿Has acudido, Lorena, de pronto a medicinas y medicamentos no tradicionales, a una medicina natural? No, en mi caso no, lo único que sí recomiendan los especialistas en todo tiempo es tratar de llevar una vida sana, o sea, ya en este punto uno de verdad comienza a interrogarse si como harina, si no como, si como carne roja, si no como, o sea, porque le dan a uno muchas recomendaciones, en internet dan mucha información, pero de verdad comienza uno a ser consciente de que su cuerpo necesita alimentarse bien y alimentarse bien no solamente es comida, es ejercicio, es buenos hábitos, es no fumar, es no tomar alcohol, es sacar ánimo y energía donde no la... Exacto, y la actitud, ese es otro factor muy importante que en la familia, con los amigos, las personas que me conocen siempre me dicen, usted es muy positiva, usted es echada para adelante y esa es la única forma también, porque la palabra cáncer es una palabra bastante impactante, hay personas que oyen la palabra y se deprimen absolutamente y eso lo puede matar a uno, la sola depresión, la sola agonía de pensar en que me tienen que operar, que voy a pasar por dolor, por muchos procesos, eso hace que definitivamente se complique más la situación. Pero hay estudios que también garantizan que las personas quienes tienen un acompañamiento con la familia y amigos, sobreviven mayormente al cáncer que quienes no. Exacto, eso es vital, en mi caso la familia fue un soporte y ha sido siempre un soporte muy importante, un apoyo vital para mí y pues la fe, la oración, mucha gente me conoce y eso ayudó también mucho. Pues Lorena, muchísimas gracias por habernos acompañado y con ese mensaje dejamos a nuestros televidentes precisamente en este mes cuando se conmemora esta lucha contra el cáncer de páncreas, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.